Mi nombre es Daniel Barrocal, acá desde compralachina.com Estamos en esta oportunidad con una fábrica de productos, son parlantes, relojes, ¿no? Relojes que permiten, ustedes verán, un diseño muy simpático, diseño de madera, puede ustedes ver la temperatura y la humedad, bueno, la hora y la alarma, ¿no? Y reloj. Estos modelos tienen la opción, que también tiene un parlante, tienen la opción de conectar con Bluetooth, su celular, ¿no? Pueden conectar con el celular Bluetooth, pueden conectar acá con USB o memoria, puede conectar para colocar la música que ustedes desean en el parlante. Tienen el control de volumen, ¿no? Bueno, ya, son parlantes que tienen el acabado de madera y son unos relojes. Voy a ver acá los modelos. Esta es una fábrica que está sacada con nuevos modelos para esta serie que vi en octubre, originales. Entonces, los invito a que ustedes hagan sus pedidos y pueden ver acá los modelos. Gracias. ¡Gracias! 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 Un es el parlante es con acabado de madera, hecho con material que simula la madera, mide en temperatura, humedad, hora y alarma, todos tienen el mismo sistema, alarma, temperatura y hora temperatura, grados integrados, grados integrados y humedad ahora vamos a probar el parlante bluetooth que tiene también reloj y otras funciones más para controlar un despertador y otras cosas le puedes conectar con un usb le damos acá música con un micro sd aparentemente está conectado a un celular y vamos a ver la música aquí es un control de volumen es de muy buena calidad este control de volumen es de cordones metálicos está muyowski zou música 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 la música música Gracias por ver el video.